¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que ya sabéis que son absolutamente gratis y ayudan mucho a este canal. Y recuerda también verte los dos vídeos anteriores que creo que te van a gustar. Uno es The House, final verdadero, final absolutamente verdadero, el final real del juego. Nos queda uno más, pero este es el final real, miradlo, está guapísimo. Y otro es una nueva serie para el canal que es Kingdom Two Crowns. Esta serie de estrategia y gestión lateral, horizontal, como queráis llamarla, que me encanta este género, me fascina. Ya está en el canal, bueno, lo he subido hace bastante tiempo, podéis buscarlo. La serie Kingdom, que es la primera de todas, la primera entrega, me la pasé al 100%. Luego salió Kingdom New Lands, que es en la que coges el barco y vas de isla en isla. Guapísimo también, le eché unos cuantos episodios, menos que el primero, pero le eché también bastante y me encantó. Y también tendríamos, podríamos mencionar a Until We Die, ¿vale? Que es el de los infectados en el metro de Moscú y tal, que mola un montón. Y estoy esperando un nuevo contenido que ya está anunciado y demás. Y mirad Kingdom Two Crowns, ¿vale? Miradlo, creo que os va a encantar, es un gran juego, está en descuento en Steam. Podéis jugarlo en cooperativo, en el mismo ordenador, en la misma consola, creo que también está. O sea, con un amigo, vuestra pareja, lo que sea. El juego es increíblemente bueno, ¿vale? El juego es buenísimo. Y he subido el primer episodio, bueno, primera toma de contacto, ¿vale? En la primera isla y no sé qué. Y creo que os va a encantar. El juego, además, hoy ha sacado un nuevo DLC, que es Norse Lands, que es el Kingdom, pero en versión vikinga. Y está increíble, y tengo muchísimas ganas, ¿vale? Está el Shogun, que es el feudal japonés. Luego está Deadlands, que creo que está inspirado en Bloodstained. Y ahora está Norse Lands, ¿vale? Y bueno, el juego base, además, Two Crowns, ¿vale? Guapísimo, guapísimo, os va a encantar, de verdad, os va a encantar. Miradlo porque es impresionante. Y dejadle un like en comentarios y esas cositas, ¿vale? Que ayudan mucho. En fin, ¿qué haremos hoy? Me he vuelto a poner los mods y vamos a probar un nuevo personaje, ¿vale? Que se llama Glare, o Glare, no sé. Tiene una versión Tainted, que veremos también mañana. Pero es un personaje muy curioso. Porque no dispara lágrimas, ¿vale? Este personaje empieza con una espada. Cruise of the Blind. Este personaje tiene una espada. Cuando la tienes clavada, eres así como de oro. Quizá tengas el toque de midas, no lo sé. Pero lo que hace es, en lugar de disparar, el cabrón clava la espada, ¿vale? Plam. La deja en el suelo. Y luego, la recoge. ¿Vale? Entonces, haces daño cuando la clavas en área. Haces daño con las lágrimas. Y haces daño al recogerla, ¿vale? Little Chubby. Vaya basura. Vale, vamos a pincharnos un poquito. ¿Vale? Luego cogeremos eso. Puedes romper rocas, por cierto. Con la espada. Lo cual no está nada mal. No está absolutamente nada mal. El poder romper las rocas. Porque podemos buscar crosspaces. Crosspaces. No pega mal, ¿vale? Escala con tu daño, evidentemente. Y tiene sinergias, ¿vale? Que sí, sinergia de Brimstone, Technologies. De todo, ¿vale? O sea, no está mal el personaje. Es un poquito extraño. Siempre, estas nuevas mecánicas. Como Sodoma y Gomorra. Bueno, Sodoma y Gomorra era para mí una cosa lamentable. La verdad. A ver, Sodoma y Gomorra tenía un diseño espectacular. Pero es cierto que lo que era el personaje en sí. Había que darle un repaso, ¿eh? Porque era muy raro. Era muy raro de jugar. Frustrante. Y te acababa aburriendo. ¿Vale? Lo único que no me gusta de este personaje, no tiene desbloqueos. Por favor, ponerle desbloqueos a los personajes. La gente no está obligada a poner desbloqueos, ¿sabes? Pero a mí me encantaría. Papi, 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 raro. Lo malo es que vasijas no rompe, ¿eh? Debería romper también vasijas. Si rompe rocas, ¿por qué no vasijas? Toma. Nada, tonto. Pega bien, ¿eh? Vale, ahí. Supongo que ahí está la sala súper secreta. Pues tiene que estar aquí. ¡Oye! Venga, ahí encima hay una roca marcada que no voy a poder coger. Porque me acabo de gastar las dos bombas. Me he gastado las dos bombas buscando una sala secreta que no existe. ¡Ah! ¡Qué rabia, eh! Ya había una roca marcada ahí. Bueno, no importa. Vamos a empujar el corazón que me he dejado atrás. ¿Había alguna bomba en la tienda? Dime que sí, por favor. Hazme feliz. Lo único que veo que el tier delay en este personaje tampoco hace mucho, ¿no? El tier delay en este personaje como que no tiene mucha importancia. Lo que importa es el daño. Es un personaje que escala bien con daño. Ni shot speed, ni tier delay. Daño y modificadores de lágrimas. Tus muertos. Quería un corazón de alma más que sea para proteger el pacto en el siguiente piso. ¡Joder! ¡Eh! Luego lo dejo, ¿vale? Luego dejo la animación. Que siempre las quito. Porque soy un trozo de basura. Y debería empezar a dejarlas, tío. ¡Ahí está! ¡Tonto! ¡Olé! Dos corazones ricos ahí. Necesito un corazón de alma. Vale. El little chubita no está tan mal, ¿eh? Me está carrileando un poco. ¡Olé! Ay, pero espérate un momento, Herrier. La roca marcada la podías hacer con esto. Soy tontísimo, de verdad, ¿eh? Podría haber roto la roca marcada con esto. Más tier delay que no necesito. Es una pena que el tier delay no le afecte nada, ¿no? No le afecta en nada el tier delay, tío. ¡Olé! ¡Olé ahí! Tus muertos, bobo. ¡He perdido el pacto! ¡Ay! Vale, ¿puedo abrir esto? ¡Olé ahí! Si se os puede. Ah, bueno. Daño y modificadores. No sé si lo he dicho. Daño y modificador de lágrima parece que es lo que renta con este personaje, ¿eh? No está mal. Habría preferido Bloodbag. ¿Puede estar ahí en la sala secreta? ¿Qué me pasa hoy que no encuentro ni una puta sala, gente? Me estoy enfadando, ¿eh? Tú tan tan, tin, tan, tarita, tú, ta, ta. Toma. Y a ver si es lo más cómodo, en lugar de estar ahí traqueteando con la espada. Espamear a la vida, muerte. Quiero sinergias, quiero sinergias, por favor. ¿Me das algo interesante? Quería, evidentemente, un corazón de alma, algo. Espérate, podemos hacer una cosa. Para aumentar otra vez el pacto, y quizás sacarlo, es reventar a este tonto. Vale, aumenta un 10%. Lo cual está genial, tendríamos ya casi un 50%. O sea, 50-50. ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! Bueno, qué reventadilla, ¿no? ¡Cute Cupcake! Te cura una vida y te da 1,5 de daño en la habitación actual. Es un objeto de mierda. Pero bueno. Me cura. A ver, tampoco es tan, tan, tan malo. ¡Mira la espada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Vale. Eh, si no me dan sinergias y no consigo nada, las saco yo, ¿vale? Las sinergias. Con la consola. En este piso, si no me sale alguna... Eso, coño. Alguna sinergia, algo. Nos ponemos una, ¿vale? A ver cómo es. ¡Tú, tú, tú! ¡Me pare! ¡No me ha dado tiempo! ¡No quete! ¡No me ha dado tiempo! No es malo el Cupcake. Al menos es muchísimo mejor que el... ¿Cómo se llama? Que el de Magdalene. ¿Sabéis? Que el de Magdalene creo que te cura dos. ¿Puede ser? Bueno, esto es mejor hacerlo en la habitación para ganar daño, Javier. Es que esto también. ¡Socorro! ¡Vaya lagrimón me he comido ahí! Vale, pacto perdido. Bastante injusto que me pongas dos campeones. ¡En esta sala! ¡Madre mía! ¡Loco! Esto es una fumada, ¿eh? Vale, uno menos. Gracias. ¡No, no! ¡Qué sala más injusta! ¡Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corro! ¡Oh! ¡Ah, pero! ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos como yo, loco! ¡Ah! Ahora estoy roto, ¿no? Podría entrar ahí. ¡Qué bueno es el corazón de ilusión, eh! ¿Qué coño? Esto es un nuevo enemigo, por cierto. No de Repentance. Es de un mod, ¿vale? Pero ya no me acuerdo de cuál era. Si recuerdo cuál era, os lo pongo en el Discord, ¿vale? En el canal de Isaac Mods, ¿era? Sí, en el canal de Isaac Mods os lo pongo. ¡Ay! Me doy pito. Eh, nada. Hasta luego. ¿Algo bueno? Oye, pero loco. ¿Qué son estos objetos que me están dando? ¿Qué son todos un desastre? ¿What? Vale. De Gler ha resucitado como... Como Lázaro. ¿Por qué? ¿Es normal en el personaje? ¡Hoy va! No es malo el trinket, ¿eh? Si voy hacia arriba... Bueno, si llego con vida... Borrador. ¡Uuuh! ¡Ole ahí! Bien. Eh... ¿Sala secreta podría estar aquí? Fuck. ¿Y aquí? ¡Loco! Podría estar... Aquí... A la tercera va la vencida, ¿no? Vale. A ver, ¿puedo romper esto, no? ¿No puedo romper esto? No puedo romper estas rocas, ¿eh? Parece. Por poco no me quemo, ¿eh? Por poco. ¡Papam! ¡Pam! 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 A ver, ¿puedo romper a este tonto y recuperar tier... Eh... Ah, no. 46. ¡Tum! De aquí no me interesa nada, gracias. Joder, la mosca no la vi, tío. Puedo ver para siempre. Bueno, para siempre no. ¡Qué mentira, eh! Porque luego en el siguiente episodio lo pierdo. ¡Qué mentira! ¡Pocho! 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 Bueno, nos vamos. ¡Glaer! ¡Glaer! ¡Glaer, gler, gler! Quiero ver cómo es Godhead. Quiero ver cómo es Brimstone. Buenas, Heria. Buenas, heria. Buenísimo. La verdad, eres un crack. ¡Joder! Pero, ¿cómo corre? ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he jugado, tío! Vale, vamos a ver cómo es Brimstone. Eh... ¿Veis la espada? El diseño... ¡What?! Esto está roto. Vamos a ver. ¡Tum, pam, pum, pam! ¡Pau! ¡Ay! A ver, sí que iban a explotar. Y es la animación. Vale, le da una bomba absolutamente sin querer, ¿vale? No ocurre siempre el Brimstone, ¿eh? Por lo que veo. Ah, bueno. Y el diseño del personaje mola muchísimo. Mola un montón, ¿no? ¡Qué guapo con el Brimstone, tío! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, el... No está mal. ¡Perdón! Mola un montón, ¿eh? El personaje está muy bien hecho. Vale, que mal he tirado eso. Bueno, ¿te calmas o te calmo? ¡Ole ahí! ¡Ja, ja! ¡Papapam! ¡Papapam! Buenas heridas. ¡Qué otras lágrimas raras! A ver. Perdón. Vale. Por ejemplo, Death Touch. ¿Cómo son las lágrimas de guadaña? ¡Ope, ¿no? Bueno, por cierto, Death Touch es un objeto que hace... Hace milenios... Que no veo, ¿eh? Hace absolutos milenios que no veo Death Touch. ¡Ole ahí! Rock Button. Rock Button. ¡Ok! Si me lo das... No lo puedo rechazar, ¿no? ¡Ja, ja! Rock Button. Vámonos. Vale, más sinergias que quiero probar. Más sinergias que quiero probar. Remove... Death Touch... Y... Perdón. Give... Godhead. ¡Es el diseño! Speed Down. Fuck you. Sad Bombs. A ver, podemos sacar... ¡Ey! ¡Ole ahí! ¡El suplex! ¡Ey! ¡El suplex lo han mejorado, eh! Ahora escala con tu daño y tu tamaño. Esto hay que probarlo, tú. Escala con tu daño y tu tamaño. Cuidado, ¿eh? Madre mía. Godhead está roto con esto. Eh... Vaya a mí esto. Yo no sé. Me como el trinket. Porque puedo. ¿Qué te parece? Con Godhead está bastante broken, ¿eh? El personaje. Un poquito de rango, ¿no? Spooky. Spooky. No merece la pena, ¿verdad? Spooky. ¡Vámonos! ¿Qué otras sinergias puede haber? Madre, qué frío, chicos. Bueno, lo que quiero ver es... Lo del tamaño... Del suplex. ¿Del suplex? Mmm, la Black Rune. Me gusta. ¿Me puedo comer algún objeto? A ver, está claro que utilizó mal al personaje. Es ponerla aquí, hacer así, no sé qué. Recogerla para que la espada haga daño, tal. Pero bueno. Buena Herior. Ahí de cara, ¿sabes? Contra la vida. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pérate! Quiero... Quiero ver una cosa. Duplica las llaves. Bueno. ¿Qué tal con Tiny Planet? ¿Y con Soy Milk, por ejemplo? Eh... Give... Tiny... Planet. Soy Milk. Ay, perdón. No puedo... El Tier Delay no funciona con este personaje, ¿eh? ¡Ah, por Dios! Eh, ¿por qué soy tan rojo? ¿Por qué estoy tan rojo? ¿Y Polifemus, gente? ¿No funciona o está buco? ¿No funciona o está buco? Vale. Ay, qué mal lo he hecho, ¿no? ¡Madre! Eyedrops. Vámonos. Vamos a hacer una... Esto va a ser un vídeo un tanto corto, ¿vale? Porque como estamos flipándonos con el personaje. Pero a niveles... Bueno, geria. Vale, está claro que con... Está claro que con Godhead es una locura. Godhead. Espérate. Lo he escrito mal. Vale. Remove Godhead. Podríamos poner Holy Shot. Holy Light. Perdón. Lo he escrito fatal. Vale. Con Holy Light, ¿qué tal? Vale. Oye, pues con... Con el Tiny Planet no está nada mal, ¿eh? Porque las lágrimas se quedan orbitando. Ah, por Dios, geria. Pabila, hijo. No está nada mal este personaje, ¿eh? Pero ¿por qué soy tan rojo? Estoy absolutamente rojo. Exijo saber por qué. ¿Va a casi forever? No es. Sí. ¿Qué otras sinergias podemos sacar? ¿Algo con algún tecnología? ¡Eh! ¿Cómo es con...? ¿Cómo es esto? Remove Tiny... Vale. Nos quitamos Tiny Planet. ¿Cómo es con...? ¿Cómo se llama, tío? Ludovico. ¿De Ludovico? ¿Ludo? No funciona. Vale. Remove Ludo. Con Ludovico no funciona, ¿eh? ¿Con algún technology? ¿Technology? Es que de verdad eres tontísimo. Vale. ¡Oh! Pero ¿por qué hace ese tal si no tengo brimstone? ¿Por qué hace ese tal si no tengo brimstone? No me ha dado nada al comérmelo. ¡Broom! Vale. Esto está roto. No. Esta sinergia está rota. Pero solo con technology, ¿eh? ¡Mada! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿La Spirit Sword? Es bonita La espada, ¿la veis? Tiene alas, que linda ¿Qué es esto? ¿Valeis, no es a turno? Ah, vale No me gusta No, thank you ¿Qué hay aquí? EV Máscara, no sé qué EV Máscara teniendo Rock Bottom, God Tier, ¿vale? Skirt Womb No tuve que haber cogido el negativo, tuve que haber cogido la Polaroid Porque teniendo la corona que me da Como dato, ¿vale? Teniendo la corona El trinket, que me da salas de tesoros Y demás En catedral, creo que es Lo lógico es coger la Polaroid y irte hacia arriba, pero Como yo no hago cosas lógicas Yo soy bastante imbécil en este videojuego Ay, perdón Ya está Con tecnología Está bastante fuerte, ¿eh? Esta cosa A ver, tengo Rock Bottom Tengo Polifemus Me he puesto cosas muy tochas Para probar Me da igual Ábreme Ah, que hay que estar Te he visto Eh, como se han muerto Ah, claro Como no hay enemigos Las máscaras rojas desaparecen Corro ¿Qué hay aquí? Buenas tardes a todos Siento molestar, ¿eh? No era mi intención La amalgama siempre soltando corazones rojos Tío Es que no suelta otra cosa, ¿eh? La cabrona Ole ahí ¿Qué os parece, Clare, gente? A ver, estamos viendo una versión Fuerte del personaje Así que Supongo que esto Esa technology Simplemente O sea Ocurre únicamente con technology O es por haber tenido Brimstone Se mantiene la La sinergia Es que tiene que mantenerse Yo creo que el juego entiende Como que todavía tengo brimstone ¿Sabes? Creo que el juego cree Que todavía tengo brimstone Entonces combina technology Con el falso brimstone Ahí va Taconazo, bebé ¿Me explico? Entonces tiene que haber ahí Una Un pequeño bug Oh, jeez ¿Qué más podemos probar? Vamos a romper aquí ¡Qué rico! Mira qué chiquito Tira huesitos Bueno, estáis viendo enemigos nuevos También, ¿eh? Por el mod Que no recuerdo cómo se llama Pero vamos Cuando lo busque Os lo pongo en el canal, ¿vale? Para que lo probéis también Si queréis Es brutal Esta sinergia, ¿eh? Es brutal Recorre todo el escenario No se salva nada Buenas, Heria A un corazón me queda ¡Súplex! ¡Qué extraño, ¿no? Hacerle suplex al corazón Es súper raro Hacerle suplex al corazón Eh... Ni esto, ni esto Qué asco, ¿no? Qué asco, wey Yo Ajá, hacia delirium ¿Sabes? ¡Ay, qué frío! ¿Cómo será la versión Tainted? Papar, porra, poza ¡Socorro! ¡Ey! ¡Dámelo, es mío! Bueno, hagamos una cosa Y es Give the Mind Y nos hacemos esto más rápido, ¿no? Vale, por aquí Papar, porra, poza Papar, porra, poza Buena ¡Qué bueno, ¿no? Tremenda habitación De la maldición De la maldición Descabo No sé si me cojo el dinero Será por si me sale algún Vegard o algo Se ha medio Crasheado el juego ahí, ¿eh? ¿Algo bueno? No está mal Bueno, ahí te la come, Jerry Eres un crack Ahí va, por Dios Ahí va, por Dios Otra vez Delirium ¡Qué pesado! ¡Que no quiero ir! Tío, qué pesado El portal del Delirium Luego cuando lo buscas No te sale nunca ¿Qué cojones es eso? Ah, es un dado El de 10 Relato a los enemigos Vale Demon Baby Zorra de Babilonia Siete sellos No sé cuánto Pim pam Vámonos Luego cuando buscas Al Delirium No sale nunca Vale, por Dios No, ahí no podía moverme Está atrapado ¡Uh! Lo quedó ¡Yeah! Vale, por Dios Les acabo de matar A todos Con el mismo ataque ¿Sabes? Con la misma rotación De daño Thank you Raid Rage Está muy bien Eh, hacía tiempo Que no me salía Un Un Baggy Baggy Zone De esos Eh De Sun Prefiero Algis Yo creo Algis Solo faltaba que me saliera otra vez El puto portal a Delirium ¿Sabes? Pesado Bueno chicos Este es The Glare ¿Vale? Bastante interesante El concepto Me gusta mucho A ver, nos hemos chetado Para ver las sinergias Simplemente Y me han faltado Un montón de sinergias Todavía por ver ¿Vale? Así que si lo queréis Experimentar vosotros Lo queréis jugar Y... Yo qué sé Pues eso Perlo Perlo Lo dejaré en el Discord De IsaacMods Y... Probadlo ¿Vale? Tiene una versión Tainted Por lo que veo El corazón está dañado Lágrimas La espada La he dado en la cabeza A ver Run ¿Qué significa Run? Ah, que viene a por mí Vale, 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 vale Esto hay que probarlo mañana Esto hay que probarlo mañana Qué desfase Qué desfase Espero que os haya gustado La partida El vídeo Lo que sea Apoyadlo Dejadle un like Un comentario Esas cositas Y recordad veros Los dos vídeos anteriores Que están brutales ¿Vale? El The House Final verdadero Y la nueva serie Kingdom Two Crowns ¿Vale? Que os va a encantar Nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos Publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos Les dejarás un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!